Acá tenemos la GoPro 4 Silver, la compré en Best Buy, estaba en una promoción donde se pagaban $400 y recibía la cámara que están viendo, venía un estuche, una memoria de 16GB y una tarjeta de Best Buy de $40, todo esto por $400. Y solamente tengo la cámara, no les muestro los otros accesorios, ya que la tienda no los tenía y era una compra por online solamente, pero ellos me hicieron el favor de darme la cámara y ordenar las otras cosas y esperarlas para recogerlas en otro día. Empecemos por abrir la caja para ver la cámara de más cerca. Este cartoncito trae ciertas instrucciones y mucha información acerca de la cámara, es muy bueno leerlo también. Bueno, acá vamos a abrir la camarita. Acá. Si ven esta pestaña. Esta parte de aquí es donde tenemos la demás información que se abre por acá. Muy bonita la caja, bien empacado todo y por acá sacamos todos los accesorios que vienen por dentro de esta caja, más los manuales. Esto es lo que venía adentro de la caja, como pueden ver, la GoPro, que está acá. Estos son los papelitos, estas cosas que son para pegarlas y ponerlas en ciertos lugares donde lo tengan permanente, para que la GoPro entre acá. Igual este. Igual este. Aquí tenemos las diferentes maneras de cómo montar la GoPro. En diferentes cosas. El cable USB. La batería. Estas pantallitas que están acá son las que van a utilizar para la cámara en diferentes situaciones. Esta es contra el agua y la anterior es para capturar un poco más mejor el audio. Esta, como les digo, es contra el agua. Y también sirve como touch screen. Bueno, aquí colocaremos la batería. Como pueden ver, la batería tiene este bordito acá, que va de esta manera, hacia la derecha. El papelito siempre queda acá, como para ayudar a sacar la batería más tarde. Como pueden observar, aquí la cerraremos. Y ya la batería queda instalada. Y eso indica que la batería está completamente instalada. Bueno, este es el botón para grabar, tomar fotos y todo eso. Esta parte de acá es donde va la memoria, como van a poder observar en unos instantes. Bueno, aquí instalaríamos la memoria. Como pueden observar, yo usaré esta. Es de 64 GB. Y la vamos a colocar en la cámara. 64 GB es mucho más que suficiente para un montón de video. Esto lo vamos a poner justamente acá. Este click indica que ya está bien puesta. Como pueden ver, ahí está la memoria. Ahora ponemos la tapadera. Estas cositas que están acá, si ven, son las que entran en los USB connections ahí. De esta manera. De otra manera no lo pueden poner. Bueno, y la parte acá del frente es para poner, digamos, como una batería extra para que la cámara tenga mucho más vida. Así que para eso es esta conexión y algo de otra esta cosa. Bueno, como pueden observar, este es un breve ejemplo de cómo la GoPro graba lo que abarca. Aquí está, como pueden ver, el wide angle. Y esto es lo que mi cámara con la que estoy grabando cubre al tomar video. Mucha la diferencia. Para deslaquearlo y poder utilizarlo, debemos de bajar este círculo rojo y guardar acá. ¿Se vieron de esa manera? Ahora ya podemos. Playback. Ya tomé un poquito de video. Esta fue la primer prueba, como pueden observar. Bueno, y como pueden ver, acá tenemos las diferentes maneras de cómo grabar video. Y esto ha sido todo por hoy. Veremos más después. Pondré algunos videos como ejemplos de la manera que esta cámara graba. Así que gracias, cuídense y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!